Esta parte es muy, muy delicada e importante, porque la familia García, los hermanos, hermanas de Mauricio García, conocido como doblecero, comandante de Bloque Metro y uno de los fundadores de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, junto a Carlos Castaño, dicen, creen y les han dicho que la orden de acabar, de aniquilar el Bloque Metro provino del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La orden, cuando usted dice acabar el Bloque Metro, ¿a qué se refiere? ¿Hasta dónde? ¿Entregarlos a la justicia o exterminarlos? Hay que hablarlo claramente y francamente que ese tema, no solo del asesinato de mi hermano, sino de la muerte en combate y fuera de combate de cientos de combatientes del Bloque Metro, fue un crimen de Estado. Y fue un crimen de Estado porque, no solamente por la presión que hubo y que pudo haber llevado finalmente a algunos bloques de autodefensa a buscarlo y asesinarlo y a irse a la guerra con él, sino que, de todas maneras, desde la misma presidencia de la República en su momento, hubo una orden directa de acabar el Bloque Metro. Se hizo disidente, se fue a un lado, pero sabía que tenía que negociar de todas maneras. O sea, ya el tema de la negociación era ineludible, pero no quería ir a negociar a Santa Fe de Ralito. Entonces buscó, a través de una persona muy cercana a él, prácticamente de la familia, que se llamaba Fernando Quijano, que era el administrador de las fincas, y la persona de confianza, don Ernesto Garcés Soto, que es un ganadero y cafetero muy importante del país, íntimo amigo de Álvaro Uribe Vélez, que le llevaran un mensaje de parte del Bloque Metro a Álvaro Uribe Vélez. Alias Doblecero, comandante del Bloque Metro, envía un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, presidente, porque no se quiere sentar en una mesa donde considera que es una mesa de negociación con el narcotráfico. Manda un mensaje a través de Ernesto Garcés Soto, conocido empresario antioqueño. ¿Qué pasa? Él envió el mensaje de don Ernesto, el mensaje lo escribió a tres manos, con la participación de una persona que también fue muy cercana a él en un momento determinado y que le ayudó muchísimo en esa etapa, digamos, final del Bloque Metro. Le envió un mensaje al presidente, el presidente Uribe. El presidente Ernesto Garcés se lo entregó, un mensaje escrito, se lo entregó personalmente a Álvaro Uribe en su oficina, no sé, creo que fue en la finca de Río Negro. Y Álvaro Uribe lo leyó, pues obviamente que tendría que entrar como en una puesta en escena más o menos para recrear un poco lo que ocurrió ahí, pero tengo que resumirlo en que lo leyó, lo dobló, siguió hablando con Ernesto. De pronto volvió a coger el papel y lo volvió a leer, agarró el teléfono que tenía a la mano, llamó a una persona, le comunicaron al general Campo, que era el comandante de la policía, que había vuelto, ya había salido de la policía y Uribe lo volvió a llevar. Le comunicaron al general Campo y después de un cruce de algunas palabras, le dijo, general Campo, ¿usted se acuerda de este grupo así, así y esa? Que tienen por allá en el nordeste antioqueño, por donde mi papá tenía la finca. Y el otro le contestó seguramente sí. Y la orden expresa la dio en ese momento a Álvaro Uribe, hágame el favor y lo sacaba, y le colgó el teléfono y siguió hablando con Ernesto Garcés. Esa fue la respuesta de Uribe a través de Ernesto Garcés. Lo tendrá que confirmar don Ernesto Garcés. Cuando llega esa respuesta de Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo es interpretada por su hermano y por ustedes, por la familia? Bueno, pues nosotros conocimos la respuesta ya prácticamente después de toda esa situación. Inclusive yo pues ya al final de las últimas conversaciones que tuve con mi hermano, que me impresionó mucho. Pero obviamente mi hermano entendió que desde la masacre de los muchachos que asesinaron en el camión en Segovia, y desde toda esa presión que se estaba dando en Santa Fe de Ralito, y todas estas situaciones que estaban presentando, y la denuncia y la respuesta cortante de Álvaro Uribe frente a eso, de que los acabelos entendió que había llegado al final del bloque metro como tal. Parte de la importancia de esta entrevista es que se ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de los fundadores precisamente del bloque metro. Y que es el bloque metro lo que termina envolviendo a Álvaro Uribe Vélez, envolviéndolo, digamos ligándolo con el proyecto paramilitar en Colombia. ¿Tiene que ver esto con el asesinato de su hermano? Yo considero pues para mi interna formación, para mi pensamiento pues, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez terminó el bloque metro, porque era un estorbo, dentro de una piedra en el zapato, por su nexo inminente pues y directo con doble cero y con militares, y con obviamente hasta el presidente de la república y el gobernador de Antioquia, repito, fue un crimen de estado. Y yo diría que las causas inmediatas y las causas remotas también están ligadas al desarrollo de la forma como se creó, como se desarrolló, que servicios paramilitares prestó y finalmente como se terminó el bloque metro. Cuando hablas de nexo, ¿a qué te refieres, Antonio? Cuando hablas de nexo bloque metro, Álvaro Uribe Vélez, gobernación de Antioquia y tu hermano doble cero. Tengo el convencimiento que el bloque metro surgió, como te lo expuse ahora, como un proyecto de contención de la guerrilla, un proyecto contrasubversivo, pero fue formado desde la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. No voy a decir que Álvaro Uribe Vélez dio la orden directa, pero, pues, o sea, blanco es, gallina lo pone. Eso es prácticamente innegable. Por lo menos para la familia García, si lo es. Sí, sí tenemos ese convencimiento. Que detrás de todo lo que se dio, de venir del bloque metro hasta la muerte de mi hermano y el asesinato de muchísimos de sus combatientes tuvo que ver con el origen desde la gobernación de Antioquia, el bloque metro. ¿Qué relación hay entre el asesinato de su hermano y el asesinato de Carlos Castaño? Terminan siendo ellos dos grandes amigos y los dos terminan siendo asesinados por sus propios excompañeros. Carlos Castaño en ese momento estaba, digamos, ya muy retirado de la mesa de Ralito. Perdón. Quien estaba dirigiendo en ese momento esa negociación era Mancuso. Carlos ya se había hecho a un lado, mandó una carta de renuncia y estaba, pues, digamos que en otras situaciones, en otras circunstancias, buscando arreglo con los Estados Unidos. Y me lo dijo a mí personalmente en la única vez que pude hablar con él. Solamente una vez me lo encontré en Urabá y cuando supo que yo era hermano de Rodrigo nos pusimos a conversar y tuvimos una conversación muy directa que otro día se la cuento. Pero entre las cosas que conversamos es que estaba buscando un acuerdo con los Estados Unidos. Su abogado era Joaquín Pérez, que creo que no lo ha negado y que tiene mucho conocimiento de ese momento concreto de la vida de Carlos Castaño. Y se dio también la salida de mi hermano y él le mandó un mensaje a mi hermano concretamente conmigo en ese momento. Yo se lo pude dar luego telefónicamente y es que le dijo dígale a su hermano que en este momento estoy en iguales o peores condiciones que él. Ya estaba prácticamente... Ya sabía que lo iban a matar. Ya sabía que lo iban a matar. Y que ojalá pudiera negociar con los Estados Unidos. Que le hiciste, que yo estoy hablando con ellos y estoy a cinco años, que van a condenar de cinco años y me voy a ir. Él estaba decidido en ese momento a irse a los Estados Unidos a aclarar su situación con los Estados Unidos. Según usted, conociendo esa última conversación que tuvo Carlos Castaño con usted, que pueda entender razones por las cuales no la va a hacer pública ahora, pero sí tengo que preguntarle, ¿lo matan porque ya iba a negociar con los Estados Unidos? ¿Fue uno de los motivos? Antonio, para terminar, yo siento, escuchándolo, de alguna manera usted lo confirma, esta entrevista se da por su hermano, Mauricio García, comandante fundador de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y del Bloque Metro por los combatientes del Bloque Metro que usted dice fueron asesinados en el marco de una orden de Estado, de un crimen de Estado. Desde ese punto de vista y para terminar, Antonio, ¿qué mensaje le envía a usted a Álvaro Uribe? El mensaje tiene que ser claro y contundente, por favor, cuente la verdad.